Las provincias ya hace varios años que vienen con una situación déficitaria. Las características del déficit provinciales son estructurales, no es algo que se debe a alguna circunstancia momentánea, como podría ser alguna crisis de recaudación impositiva, alguna de esas cuestiones, sino que fundamentalmente la mala falta de relación entre las responsabilidades de gasto que tienen las provincias, que es aproximadamente el 50% de lo que se gasta a nivel argentino, no guarda relación con lo que recibe. Es muy baja la participación que tienen las provincias, sino que es la distribución de la renta nacional, la famosa coparticipación, porque bajo el actual diseño del esquema de transferencias, las provincias solamente reciben 25 centavos por cada peso que se recaba, un poquito más, cerca de 27, 28. Pero en base a esa falta de relación entre lo que tienen que realmente gastar, que además son todas las funciones primordiales del Estado las que tienen encargadas las provincias, porque tienen la seguridad, la educación y la salud. O sea, la falta de esta relación entre responsabilidad de gasto y fuente de recursos es lo que hace que las provincias, en términos globales, porque tenemos excepciones como siempre, pero en términos generales, ya desde 2007 en adelante enfrentan una situación prácticamente continua de déficit. Históricamente, y es de público conocimiento, la provincia más afectada ha sido la provincia de Buenos Aires, también por el problema de la distribución de los fondos. Es la provincia que más aporta a lo que se recauda a nivel nacional, ya que más o menos aporta entre el 35 y el 40 por ciento de la recaudación, y cuando uno va a la distribución que se hace entre las provincias, solamente recibe el 20 por ciento de los recursos. Después tenemos algunos casos puntuales, otras jurisdicciones que en su momento eran, tal vez eran superavitarias, que ya se ve más a un, digamos, a un desborde en el crecimiento del gasto público, básicamente lo que es el gasto salarial, tanto ya sea por incorporación de empleados como por aumentos, digamos, de alguna manera no financiables en el tiempo, digamos. Siempre los años electorales tienden a que haya una sobra expansión del gasto. Por ejemplo, nosotros vimos que hay muchas jurisdicciones que, digamos, con tal de alcanzar los objetivos electorales, otorgan aumentos salariales más allá de lo que pueden financiar, y después los problemas se ven a posteriori. Ahí se agregan las cuestiones estructurales, que es la mala distribución, y también las coyunturales, que es la mala gestión. La situación fiscal hay que verla como un todo, digamos. No solo que es nación, sino también, no solo que es provincia, sino también tener en cuenta que la futura administración va a encontrar, va a agarrar un sector público nacional con un déficit que va a estar en torno a los siete puntos, con lo cual la capacidad de incrementar el financiamiento hacia las provincias va a estar bastante restringida. Va a depender, en parte, digamos, de lo que pase a nivel nacional, donde la situación no es nada sencilla. La principal injerencia que podría tener el Poder Ejecutivo Nacional sería sentarse con las provincias y, de alguna manera, tratar de que en el corto plazo se vuelvan a cumplir, digamos, estos que vuelvan a tener enforcement, los artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!